seguramente muchos de vosotros queréis conseguir el 100% de este juego el platino pero para ello bueno pues hace falta ciertos coleccionables que no lo encontramos pero cuidado porque lo que os voy a dar hoy es un regalo que no tiene precio y cuando digo que no tiene precio es porque es gratis lo que si os voy a comentar que esta información yo ya lo hice con el anterior título con ghost of tsushima la comunidad lo agradeció muchísimo y quiero hacer lo mismo para este título más que nada porque ya he visto que lo han puesto así que tomar nota de la información que os voy a dar hoy porque muchos de vosotros lo vayas a celebrar conmigo en mi agua no pues nada es que pone en mi agua en mi agua y esta página que os voy a enseñar hoy no preocuparos está en inglés pero súper sencillo si ustedes sabéis mejor el inglés que yo y yo solamente sé decir show my money esta es la página llamada map genie o genie y se trata de mapas interactivos de muchos títulos muchos juegos que han salido hasta el día de hoy incluso por ejemplo aquí tenéis el mass effect el days gone el resident evil villaght nautica esto es oro puro y aquí como no pues tenemos a nuestro amigo outrider seguramente esta página ya la conocéis vosotros y me diréis yo eso lo sé de toda la vida bueno de toda la vida quieto ojo porque tú estás en este vídeo viendo cómo se consigue todas las cosas pero bueno vamos a lo importante para ello yo os voy a dejar no preocuparos la dirección de esta página en la descripción del vídeo y también lo dejaré en la parte de discord así que don't worry be happy lo primero que haremos es ir directamente a outrider como no no me voy a ir a diet light aunque a mí me encanta este juego me voy a outrider y aquí tenemos varios apartados yo directamente me voy a world mundo y aquí directamente vais a flipar con lo que vais a ver ahora mismo porque vais a decir esto donde está por favor dámelo ya y si os fijáis aquí arriba pone show all hide all esto significa mostrarlo todo y ocultar todo sé más inglés de lo que esperaba bueno 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 pero eso no es el flipe de todo esto yo voy a poner hide all y voy a hacer una cosa voy a alejar el mapa porque ahora mismo está en la primera parte del mapa del juego vale él lo pone aquí en inglés rift town y yo lo que voy a hacer es alejarme con la ruedecita aleja 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 flipa 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 y ahora fijaros aquí que está el mapa completo que yo lo puedo manejar como a mí me dé la gana y acercarme a una zona en concreto por ejemplo al portal de gates fijaros 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 como me acerco y aquí está todo vacío pero aquí viene ahora el top la guinda del pastel para qué sirve realmente este mapa interactivo pues para encontrar ciertas localizaciones coleccionables todo 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 lo referente al juego y si os fijáis aquí en el lado izquierdo tenemos localizaciones coleccionables ítems pues que sería digamos como la parte de la historia misiones secundarias etcétera etcétera tenemos también recursos enemigos y otros y ahora cómo funciona esto muy sencillo si yo quiero buscar por ejemplo todo lo que son los minerales de hierro todos los recursos fijaros que aquí tenemos los recursos y está tachado esto es porque no lo está mostrando pero si yo le doy que pasará muy fácil fijaros y esto lo único que hace es que en cada mapa pues te va a indicar las localizaciones exactas de cada uno de estos recursos de cada uno de estos minerales de hierro si yo me acerco por ejemplo a la primera ciudad esta parte del mapa fijaros 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 me puedo acercar todo lo que yo quiera y aquí pues me va a ir indicando todas las localizaciones exactamente y ahora por ejemplo pues vamos a añadir si hay algún tipo de enemigo de élite por ejemplo vamos a seleccionarlo y fijaros que en esta parte del mapa aparece el perforo alfa aquí aparece por ejemplo otro otro y bueno y todo lo que sea de enemigo de élite vamos a ver si hay algún tipo de boss en este mapa le damos y fijaros aquí hay uno el capitán serrano aníbal no es aníbal lector pero bueno y aquí está el capitán juggernaut fijaros que no solamente se marca en esta zona en la primera ciudad sino que se marca pues bueno en todos los sitios que haya algún tipo de boss o algún tipo de enemigo de élite si yo quiero quitar este marcador simplemente lo pulso de nuevo y ya pues se va quitando todos y cada uno de ellos yo aquí me quiero parar un momento más que nada porque hay ciertos coleccionables que cuesta mucho encontrarlo y hay personas que me han preguntado dónde están yo no me lo sé de memoria todo pero este mapa interactivo sí que se lo sabe de memoria fijaros si estáis buscando todos los diarios y esto va también como regalito a ciertos suscriptores que me han preguntado simplemente aquí en la parte de coleccionables yo voy a pulsar donde pone journal que sería diario y fijaros cómo se muestra todos los diarios que hay en el juego al 100% hay alguno de ellos que seguramente no lo hayáis encontrado y por eso estáis buscando los diarios así que fijaros que aquí aparecen todos y cada uno y la localización exacta simplemente bueno pues os vais por ejemplo a la ciudad de los packs y aquí tenéis varios diarios yo simplemente me acerco me acerco me acerco en la parte del mapa ya puedo buscarlo perfectamente bueno vaya a tardar muchísimo menos que volviendo loco sin saber dónde está y así sería por ejemplo cómo buscar los diarios si aparte por ejemplo de los diarios estáis buscando pues cofre también podéis marcarlo todos los cofres que hay en cada uno de los mapas son muchísimos puede ser a lo mejor que queráis buscar otra vez los cofres historian quest serían como las misiones secundarias de los libros históricos vale para llevárselo a la mujer de la primera parte del mapa que sería aquí en rift town y bueno solamente al marcarlo cada uno de ellos pues te va a indicar al igual que ocurre por ejemplo si no sabes dónde están todas las localizaciones de la cacería yo le doy y aparecen por ejemplo marcados aquí como estáis viendo ahora mismo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez cacería como ya sabéis son diez igual que por ejemplo también lo que son los cazarrecompensas no las órdenes de búsqueda aquí lo tenéis todo marcado fijaros que esto es una pasada para bueno que increíble este mapa interactivo si tú lo quieres mostrar todo darle a show all no te lo recomiendo porque esto es una locura fijaros por ejemplo en este mapa bueno si estáis solamente en un mapa específico y queréis buscarlo todo pues aquí lo tenéis por ejemplo pero son muchas cositas que hay que buscar y bueno simplemente aquí lo tenéis marcado por colores y figuras le doy ajide para ocultarlo todo así que no preocuparos ojo porque hay otro objeto otro coleccionable muy importante de buscar que son los ítems históricos son nueve en total fijaros aquí le damos y aquí lo tenemos todos 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 los históricos aquí están todos y uno de ellos lo encontré gracias a este mapa interactivo no me acuerdo cuál fue pero lo conseguí lo conseguí bueno aquí tenéis todo el menú en inglés pero súper sencillo de utilizar deciros también como detalle importante que esto está también para móvil como aplicación este mapa interactivo lo que pasa que lo estoy utilizando ahora mismo en el ordenador pero lo tenéis para pc y para móvil bueno gente está la información que os quería dar yo simplemente dejaré en la descripción del vídeo aparte del grupo de discord también dejaré este enlace y también lo pondré en el grupo de discord claro está estoy seguro que si habéis visto este vídeo al completo para ver cómo funciona vais a agradecerlo muchísimo y seguramente os ayudará a encontrar todo lo que os haga falta así que como siempre espero que os haya gustado un buen like para poder apoyar y nos vemos en otro vídeo chao